Solitaria Camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, nos mira sin verlos amar La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Solitaria Camina la vikina Mientras tanto La gente al murmurar Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasa la vida Soñando con él La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Se pasa el tiempo llorando Pensando en ese amor que se fue No quiere que la consuele Y sigue esperándolo a él La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor No quiere nada Nada querido Solo el amor de ese hombre Que le dejó el corazón herido La vikina Tiene pena y dolor Ay, la vikina La vikina No conoce el amor Ella, ella, ella Pero sigue esperando Que algún día llegará Pero se fue para siempre Ese hombre Y ya más nunca Volverá Pobre vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor No conoce el amor La vikina Y se va Concan El amor tengas No concan Solitaria camina la piquina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Mientras tanto la gente al murmurar